Gracias por ver el video. Tiene que compartir también con esta pena de sufrir una pandemia de esta dimensión. Así que queremos tener presente nuestra oración, nuestra plegaria a todo el pueblo de Dios. Empezando por los más cercanos, por nuestras familias, por Bolivia y por el mundo entero. Como hemos recordado al inicio de esta celebración, estamos iniciando la Semana de la Familia, con el lema Familia y Creación Cuidadas con Amor. Pidamos por la familia que tiene que vivir unida, en casa. Pidamos para que haya armonía. No queremos tampoco olvidar desde este momento que el próximo día 13 estamos celebrando la Virgen de Fátima tan querida y a ella también nos acogemos para que bajo su manto protector nos obtenga de Cristo la salud. Hermanos, en este domingo de Pascua hemos iniciado con la lectura de los hechos de los apóstoles. Ya en el capítulo sexto vamos viendo en el tiempo de Pascua como la Iglesia se va extendiendo por la predicación de los apóstoles, por la fuerza del Espíritu Santo, por el anuncio del querigma, del mensaje salvador de Jesucristo, de su gracia. Bien, hoy nos presenta en este capítulo sexto, del uno al siete, y nos dice que el número de los discípulos aumentaba y los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Parece que había ya esta práctica de compartir la fe con el compartir los alimentos. El pan de la palabra, de la Eucaristía y el pan de la vida. Pero siempre que entra lo material, los alimentos, ahí también surgen disputas. Dice que parece que ellos se quejan de que unas viudas estaban mejor atendidas. Bien, ahora estamos en esta pandemia, la Iglesia, la sociedad, también está buscando atender a todas las familias, preocupándose especialmente por aquellas que tienen escasos recursos, que son más vulnerables y necesitan no ser olvidadas. Agradecemos a Dios todos los signos y realidades de solidaridad que se están viviendo y como comunidad cristiana a través de Cáritas, que está compartiendo en muchos lugares estos días pasados, ha sido tomado como lugar de preferencia las cárceles, pensando en los privados de libertad para que también sientan que el Señor no se olvida de ellos. Hermanos, pidamos para que estas iniciativas en las parroquias, en las jurisdicciones eclesiásticas, también se pueda llevar de la manera que la solidaridad llegue a todos con el aporte de todos. Bien, ¿cuál es la solución que encuentran los apóstoles? Entonces, dijeron los doce, no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible buscar siete hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo, para encargarles esta tarea. Dice, nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Hermanos, vemos como a veces un problema es una ocasión de ver una solución. Y los discípulos encontraron la solución en la creación de los diáconos, con el ministerio del servicio, de la caridad y del amor fraterno en la comunidad. De esta manera, el pueblo de Dios se va enriqueciendo con nuevos ministerios. La iglesia hoy también vive los diversos ministerios al servicio del pueblo de Dios y pedimos para que el Señor haga brillar su amor en la realización de cada ministerio. También pedir por las comunidades cristianas, comunidades eclesiales de base, que comparten la palabra, la oración y el cuidado de los hermanos y hermanas, familias que componen estas comunidades. Hermanos, en este texto nos dice que los apóstoles dijeron nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Es tarea también del obispo, de los sacerdotes, dedicarse a la oración por el pueblo encomendado y al ministerio de la palabra, para que la acción de Dios cambie los corazones, para que la acción de Dios nos transforme y podamos vivir la vocación cristiana, la vocación bautismal, que hoy hemos renovado al inicio de esta Santa Misa con la expresión del agua, pidiendo que el tiempo de Pascua haga de nosotros los cristianos, cristianas, bautizados, que el Señor quiere para todo el pueblo de Dios. Hermanos, las lecturas de hoy nos recuerda el apóstol San Pedro que nos hemos acercado al Señor la piedra viva. Que Cristo Jesús, como fundamento del pueblo cristiano edificado sobre la roca que es Cristo, cuente con piedras vivas cada cristiano que se suma y se ofrece en la construcción del pueblo santo de Dios. Bien, el Evangelio de hoy nos presenta a Jesús en la última cena, hablando con los discípulos, los discursos de despedida. Y Jesús quiere transmitir a los discípulos el sentimiento, la convicción de que no quedarán solos. Dice, me voy al Padre, sabemos, y Él nos enviará su Espíritu. Pero también dice, crean en Dios, crean en mí, en la casa de mi Padre, hay muchas moradas. Y dos discípulos le preguntan, primero Tomás y luego Felipe, Señor, no sabemos a dónde vas. Y Jesús le dirá, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre por mí. Felipe todavía insiste, entonces, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús dirá, el que me ve a mí, ve al Padre. Hermanos, toda la vida de Jesús es esta relación del Hijo de Dios con Dios Padre. La oración que nos ha enseñado es decir Padre nuestro. Yo recuerdo una vez en el ambiente asiático, que ellos le extrañaba que los cristianos llamáramos a Dios Padre. Porque Dios es el trascendente, el invisible, el intocable. De cómo podemos, bueno, pues lo podemos hacer porque Jesús nos ha enseñado a llamar a Dios Padre. San Pablo dirá, no solamente Padre, sino Papá, Abba, para expresar la confianza con el Dios que cuida de todos. Por eso nuestra oración hoy se dirige a Dios Padre, pidiendo por toda la iglesia, por todo el mundo, pidiendo al Señor que nos transforme, nos dé salud y esperanza. Hermanos, en el contexto de la primera lectura de las necesidades, hoy en nuestra hoja dominical preparada en Tarija, nos recuerdan algunas actitudes a tener durante esta pandemia. Ha habido muchas actitudes de solidaridad, y las hay realmente, de preocuparte por los demás. Hemos visto que la cuarentena también ha llevado a la familia a vivir unidos. Pero a veces también, más cerca, a veces surgen tensiones. Y hay que pedir al Señor que sepamos manejar las tensiones en la familia. Que no haya la violencia en el hogar, la violencia especialmente con la mujer, las discusiones. Por eso en esta semana de la familia pidamos al Señor que las mismas dificultades sean ocasiones de reconciliación, de mirar juntos. Y también con respecto al que sufre la infección por este coronavirus. Todos estamos conscientes de que no sabemos ni cómo viene ni cómo va. Al ser respiratorio, uno puede surgir contagiado sin saber ni siquiera cómo. Gracias a Dios, muchas personas no tienen ni síntomas de enfermedad grave, pero hay personas que sí. Por eso la actitud que se nos pide es no guiarnos por el miedo. Miedo nunca es buen consejero. Por eso nos pide que no tengamos actitudes de discriminación, de rechazo o de violencia hacia los demás, como se ha visto en algún lugar, pensando que nos vamos a alejar así. No, hay que pensar que esta actitud lo único que crea es que si uno tiene algunos síntomas que no saben si pueden ser de esta enfermedad, un resfrío común, una gripe o un dengue, no vaya a ser atendido convenientemente, con lo cual hay más peligro de diseminación o contagio de esta enfermedad. Por eso estas actitudes crean el efecto contrario, no nos protegen, no nos cuidan. Por eso hay que pedir al Señor que tengamos siempre la actitud, en primero de confianza en Dios, si nos toca pues decir Señor a que pueda curar bien. y si alguien cercano lleguemos y vivamos los protocolos que para eso se nos informan, para ayudar. Pero esa actitud de discriminación, de violencia, de rechazo, de todo eso crea lo contrario, además de que no es el camino correcto. Por eso no olvidemos esta máxima. No renuncies a ser buena persona, no renuncies a ser humano, no renuncies a ser hermano y hermana de los demás. Bien hermanos, pidamos que Jesús, que dio su vida por nosotros, nos enseñe el camino, la verdad y la vida para comportarnos y oremos por toda nuestra comunidad, por la iglesia, por la sociedad, por toda nuestra humanidad. Que el Señor nos dé la fortaleza y su espíritu para seguir sus caminos.